Sin trocar las cosas buenas que viene la vida Abre tus ojos, mírate arriba Sin trocar las cosas buenas que viene la vida Oye, baile que necesitas con un día La, 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 la Un cantante cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación armenia Un romance que ha nacido que te roba los sentidos Un parqueño